Y un pillo se escapó corriendo tras presentarse en una corte de Washington. En un descuido de los guardias se quitó la camiseta, se la colocó sobre las esposas y emprendió la carrera. Pasó frente a las personas que ingresaban al edificio hasta que salió a la calle. La policía lo pudo recapturar a tres millas de distancia. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.